Omni Records, Seleking, Carrick, Renzi Negro, Gia En las calles me la vivo junto con la raza Seguimos rifando caminando por las calles de Naucalpan Sin temor a nada ni nadie homie Watche lo que le vengo diciendo Somos gente con la gente, cámaras de acción Seguimos en Naucalpan cabrón Festejando en el cantón Ven para todos los que no creyeron Ven como voy creciendo como la puta espuma Yo en los momentos difíciles no me abro Al contrario saco la cresta y les demuestro de que estoy hecho Soy mi propio dueño, nadie me manda Los estatales me paran y me pelan la riata Pa' que cobijas y ate las sábanas Me tacha de drogadicto por la apariencia Pero solo los dejo que hablen Porque sus críticas alzan más mi ego De querer seguir creciendo Ando caminando como un vagabundo Yo soy de escribir poco Pero saco rimas Que las palabras son más fuertes que un muro Mi felicidad cabe en un vaso Salí a comerme el mundo Pero me lo bebí y quedé borracho Yo me da mucha pena La voz del enemigo nos acusa El silencio del amigo nos condena Perdón si me llaman maleducado Por hablar con la boca llena Hay gente que no le da vergüenza Hablar con la cabeza hueca A ti te falta modestia Yo estoy en el zoológico porque soy una bestia Deje de contar ovejas para dormir Y ahora cuento los de femení Que me quiero corregir Somos débiles seres Vengarte de tu ex Demóstrale que aún la quieres Así que póngase vergas Pinche morro leva Ya llegaron los mismos vatos Delictivos Los que andan en campales Rodando en la madrugada Buscando la coartada Para la paniqueada Vida perdida Vida alocada Siempre tumbada La pinche mirada Placosos no fachosos Siempre bien relas De todos estos locos La gente se queja Que ella anda robando el cabrón Que otro cristiano asaltó Que quiere que haga Si es la vida que el barrio aprendió Carnales en el bote Guardado tras las rejas Otros acá en el barrio Te tumban si te dejas La mona va en la mano Y el foco va en la bolsa Bien anestesiado La vida cejosa La vida cejosa Apoyando el movimiento Enamorado del hip hop Detonando esta estructura Locuando en el callejón La calle está bien caliente Puto y no es reggaeton Ando con el seleking Loco en la conexión Creo que ni yo sabía Que podía ser mejor Ya saben en su aparato La que suena es mi voz De la calle pa' la calle Estudiada bien cabrón Estuporando palabras Pa' que suene bien chingón Uno, dos, uno, dos A la verga 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 Gracias por ver el video.